y vamos allá está doblado al español, frecuencia de la tele 60, ¿no? ¿o no? no sé en qué afecta esto en esta play concreta, ¿sabes lo que te digo? voy a poner voy a poner 60, ¿no? para que vaya a 60, prueba, ¿qué coño es? uy ¿qué acabo de hacer? hostia, se acaba de quedar pilladísimo voy a poner 60 ¿de quién es este juego? de Fresh Games, madre mía madre mía, esta gente lleva en la quiebra por 23 años Zoom Computer Soft Create lo publicaba Eidos, este juego este juego tiene escenas de picor explícito cuando uses insecticida no solo debes leer las instrucciones sino también seguirlas cuidadosamente ¿qué es esta intro? Mr. Mosquito no hay música ni nada, ¿entiendo? es más 18 este juego no pasa nada, ¿no? no sale como baneado en Twitch pero sale en tetas, ¿vale? Dios, los pájaros ¿por qué no suena nada más? bienvenido al hogar de la familia llamada es verano ¿te gusta el verano? sí el verano vuelve loca a la gente y es que cometa actos terribles fíjate por ejemplo en el inofensivo mosquito no tiene tiempo para hacer muchas cosas durante su preciosa y corta vida y de un solo golpe un humano puede acabar con algo tan valioso sin pensárselo un segundo estoy seguro de que ya has comprendido que eres un mosquito el insecto que ataca a la gente y provoca picores está bien doblado, ¿eh? el insecto que deja un reguero de picaduras inflamadas y ya que eres un mosquito hay cosas que tienes que hacer por naturaleza como chupar sangre debes chupar y almacenar tanta sangre humana como puedas para pasar el invierno y ver otra primavera vale pero chupar sangre que es un survival tiene muchos peligros puede que te sorprenda pero no eres bien recibido en la casa de la familia llamada obviamente ¿por qué será? porque haces que la gente sienta picores recuerda que harán lo posible por protegerse pero no dejes de disfrutar de tu verano chupasangre qué guapo, tú además esto es muy twitch, ¿no? chupasangre de la peña y tal joder, es lore este juego, tú qué barbaridad y encima es navidad así que de verdad tengo un timing impresionante, tío vale escenario, color, récords, ficheros ok color solo tienes un color debes intentar ganar dentro del tiempo de batalla especificado hazlo y serás capaz de elegir otros colores vale tiene hasta personalización el puto bicho, ¿eh? récords no hay nada vale ficheros esto es para guardar y cargar ok vamos a ello sin microtransacciones doblado completamente al español ¿vale? rockstar games que aprenda de esta gente la verdad y va os lo prometo que solo va de eso de picar a peña ya está vámonos escenario esta es la habitación de rena no tiene sustitución rena es la hija de la familia llamada aunque se ha echado repelente para la excursión del colegio es posible que a estas alturas ya haya desaparecido en algunos lugares deberías chupar de esos puntos mucha suerte en la búsqueda señores vamos a ver buena coña no voy a poner el directo más 18 porque no me sale de la polla pero escúchame, esto es japonés de acuerdo esto es japonés y yo ya me veo venir ciertas cosas raras entonces si sois menores de 18 tapaos los ojos las orejas y la boca por cierto también ¿vale? la boca oreja tiene categoría en Twitch ah pues ya está Clover pues no te rayes Clover feliz navidad ¿cómo estás? ¿no estaba de vacaciones? bueno estaba aquí de vacaciones escenario 1 comenzar vámonos me lo hago al 100% me lo paso en una hora y media y me la pela de verdad no te creas tú que vamos a tardar mucho apártate papá estás demasiado cerca de mí uy hace tanto calor ¿qué? ¿no es época de fotos familiares? llevaba tiempo esperándolo ¿qué transición del movie make es esta? ¿por qué no salís solo papá y tú? a mí no me apetece ¿pero qué dices? ¿dónde se supone que están? no entiendo por qué tenemos que hacer las mismas fotos todos los años hacemos una foto todos los años esa es razón suficiente apóyame Kenichi ¿por qué no quieres salir en la foto? ¿Kenichi Florentino Pérez? ¡Es una lata! ¿pero qué están haciendo? ¿una foto para abajo o para arriba? ¿este año no vamos a discutir? es por mí, ¿verdad? no quieres salir en la foto conmigo ústrate se ha ido llorando hostia, familia desestructura por completo no hay nada más que hablar me voy a mi habitación no me puedo mover no me puedo mover me ha picado un mosquito, tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer ostras no me lo puedo es que parece el Cesar Blue, ¿verdad? pero escúchame no entiendo esa intro o sea, salen los tres la familia, la niña y los padres y salen los tres mirando para abajo porque tienen una GoPro puesto encima de una mesa mirando para él es que no lo entiendo estoy cansada dios, qué coraje dar los mosquitos, te lo prometo qué asco ahí voy, ¿eh? ahí veo Kojima Game escenario 1 chupa de la sangre a rena chupa dos depósitos de sangre un depósito extra no lo he entendido para un segundo ¿qué coño es un depósito extra? porque esto no tiene ni tutorial como podéis ver no te explican nada ni controles yo porque he estado testeando y sé que con el R1 se acelera y con el L1 se frena pero si no, no me entero de nada ¿dónde está el depósito extra ese? lo tienes que encontrar, ¿no? vale ahí vamos mira la tele ¿se puede encender? ah, no, esto es un corazón ah, por si me falta vida vale, vale, vale no me ve, ¿no? ahora mismo está acostada corazón recogido dios mío vale, ahora le doy a la radio para que se levante, ¿no? señores, ¿lo veis bien en el juego? epa, epa ¿y eso? ¿qué es esto? vale, puedo apagarle la luz pero como le apago la luz hermano, no veas si estoy fuerte, ¿no? ¿y dónde está el depósito extra? ¿aquí arriba? todo se ve bien, ¿no? qué mareo, ¿no? pues acostúmbrate tú espérate que no entiendo muy bien quiero ir a picarle la tota pero no puedo voy a chupar ¿chupo directamente? ¿voy a chupar ya? ¿la qué? la tota ah, la tota es el... voy a apagar la luz pop niña ¿qué? no me ve, ¿no? vale y ahora le pico, ¿no? dios es un puto gigante que le pico ahora, tú no me sale para picarle ¿por qué? me va a ver que me ve no me está viendo y una pregunta ¿te oyen? ¿por qué anda así? tiene un problema, ¿no? hay un corazón debajo tengo que hacer... oh se viene tío, de verdad hay que picarle ahí picarle los pies para allá que voy para allá que voy pulsa R3 para perforar la piel chupa, chupa no veis tengo que subir a cámara, creo tengo que mantenerme dentro de los... estoy chupando, ¿eh? es muy fácil, ¿no? no me pilla ni nada a ver, tú tampoco cuando te pico un mosquito no lo notas, ¿no? al instante, pero... pero cuánto estoy tragando dos depósitos enteros, ¿eh? ya está ¿qué tal tu primera vez? espero que hayas disfrutado con tu primera succión ¿qué? pero esta música de peli porno, tío y esa frase ¿qué coño es esto, tío? ¿qué juego estoy jugando, tú? espero que hayas disfrutado de tu primera succión vale, un momento tengo varias dudas lo primero me ponía un depósito extra y yo he chupado dos dos depósitos enteros ¿cómo consigo el extra? segunda la cámara creo que va por aquí arriba quizá, ¿no? para que veáis como chupo y tal para que veáis bien el minijuego ¿o qué? bien, ¿no? pues ya está este ha sido el primer nivel vamos al segundo, ¿no? ¿puedo ¿puedo cambiarme ya el color? ¿puedo? no, porque tengo que ganar dentro del tiempo de batalla que la batalla creo que es cuando el que vas a picar te pilla y ve al mosquito y ahí tienes que intentar esquivarlo para que no te pegue un manotazo y tal y si ganas esa batalla te dan colores ¿vale? vale, escenario vamos al nivel 2 este es el trastero de los llamada canello la madre de rena está buscando los álbumes familiares el trastero está lleno de ropa con insecticida vale intenta evitar el aire tóxico mientras vuelas uh te van poniendo dificultad y cosita cuidado con la progresión mucho cuidado larian estudios aprende de este juego aunque ya vamos tarde para decirlo porque han pasado ya 22 años pero bueno que cuidado que te van poniendo dificultad cada vez más chungo porque claro ser un mosquito tiene que ser complicado vámonos ahora voy a por la madre he ido a por la hija me pica todo y es raro porque me he echado repelente ponte algo de crema ni hablar me pone enferma no seas tonta la crema funciona mmm ¿dónde te picaron? ¿dónde te picaron? no fue aquí ¿verdad? ¿pero qué estás haciendo? yo entiendo este plano no lo sé pero si hay un mosquito tú serás la siguiente estás de broma ¿no? ¿qué? ah eso es estaba buscando algo ¿qué estabas buscando? no entiendo o sea entiendo más Death Stranding que esto te lo prometo por mi padre te lo prometo que tú me pones ahora mismo el Death Stranding de principio a fin acelerado por dos y me entero más que esto ¿por qué están con la cara corta? porque hay un puff desde abajo ¿dónde está el padre? ¿esa postura corporal que es Mari Carmen? Dios Shingeki no Kyojin tú escenario 2 cuidado con el veneno del aire chupa que me pilla me ha visto aquí no me ve aquí no me ve ni de coña ¿lo habré tirado? vale está intentando buscar fotos familiares aquí huele peste y ahora tengo que intentar picarle hermano es increíble este juego me flipa los buenos tiempos hostia me he matado ¿qué? ¿estos corazones que son? anillo corazón recogido recoge 50 para conseguir una vida ¿puedo aumentarme la vida máxima entonces? ah ¿con qué me he dado? vale mira aquí hay un corazón y señor esto es un juegazo ¿eh? ¿y este trofeo ¿de qué es? de la Kili mira ahí hay otra cosa voy a pillar dos de estos vale y ahora el este de aquí bien son 50 son pechadas ¿eh? y yo ¿por qué no? ¿esto me hace daño o algo? este no es ¿por qué me choco? vale ¿dónde más hay cosas tío? tío hasta es que la música los efectos de sonido es increíble le da un puto dramatismo ¿dónde pico? ¿dónde pico a la vieja? en los tobillos ¿no? es que un buen vale está buscando la foto tengo que ir a por los tobillos de la vieja me ve vale vamos o le pico en la nuca la nuca la nuca es buena ¿eh? que Nichi era tan joven ¡ah! ¡se enchupío! ¿qué me ve? me está escuchando vaya que venga alguien eh no he entrado a robar soy un mosquito tengo que intentar neutralizarla uy el guantazo hay que dejar picarle en el chichi la he relajado en el chichi como en la vida real y ahora en la frente hija puta escarateca a la frente a la frente ¿eh? no puedo no veo esto que es un Final Fantasy ¿y tú? ¡a por la frente! vale sale relajado sale relajado ¿a qué estoy jugando? ¿qué estoy haciendo? a las 11 y 12 de la noche un 26 de diciembre de 2023 víspera de navidad tío no víspera no pues navidad ¿qué estoy haciendo tío? ¿por qué estoy jugando al Shadow of the Colossus tío? no lo sé bueno ¿dónde le pique? ¿qué hace? ¿por qué hace yoga ahora? quiero picarle en el tobillo pero no me sale la hitbox ¿alguien lo sabe? me encantaría picarle en el tobillo pero ¿veis que no me sale como para picarle? shit chupa chupa uy le ha gustado chupa 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 esta le está molando vaya chupada mesopotámica que me estoy pegando aquí qué barbaridad tú parezco el Sequian chupa 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 y vamos vamos topa al nene no vea tú ya pasó un invierno de puta madre con tanta sangre no me pillas no me pillas bof ya está eso es muy fácil está guapísimo este juego ¿no? pero es fácil además o sea mire mire cómo se rasca así me rasco yo también se rasca como Mr. Bean por fin este juego salió a la venta y a lo mejor costaba 50 euros o sea pensad bien lo que estáis viendo ahora mismo era otra época pero en 2001 este juego salió a la venta costaba a lo mejor 50 euros y te lo vendían en el game al lado de yo que sé un Final Fantasy Mr. Mosquito es una locura como hemos avanzado como sociedad siguiente nivel bueno tengo un color nuevo que locura la personalización es una barbaridad la personalización es como si fuera esto es el Black Desert es una locura yo te diría que esto es como los MMO es una locura como puedes personalizar mosquitos puedo ser mosquitos verde vamos a hacernos verde pone avanzado ¿dónde pone avanzado? ah gilipollas avanzado que lo he dicho yo top 1 en Mr. Mosquito a nivel mundial gracias de verdad muchas gracias increíble tío joder que comunidad tío que barbaridad me esquivé a llorar y todo tío este es el salón Kenichi el cabeza de familia de los llamada está viendo la tele el padre su mujer y su hija le han advertido de tu presencia así que se ha echado repelente y le ha dicho a su familia que haga lo mismo pero no te preocupes la paciencia es una virtud sé paciente y te verás recompensado con muchas oportunidades de chupar sangre está guapo tío porque es realista tío plan hay un mosquito en tu casa yo ya he picado a la hija y he picado a la madre ahora voy a por el padre y están rayados porque están todos llenos de picadura pero no saben dónde estoy es que es flipante tío está perfecto y es que está doblado al español es que no tiene sentido esto tío entiendo que el repelente se le ha echado la calva ¿no? ya verá como sí pero dicen se ha echado repelente mira, mira, mira por fin por fin he encontrado esas fotos he estado buscándolas todo el día vas a sacarlas otra vez te gusta hacerlo ¿verdad? el padre que está en el agua no entiendo tienes una picadura mami parece que está hinchada oh cielo gufía sea un total es que no entiendo este plano está bien la próxima vez que llegues tarde a casa no le diré nada a tu padre ¿pero es eso el techo o es el suelo? ¿están tumbados en el suelo? es que no entiendo qué hacen en Japón ¿de verdad? ¿y el padre? ¿por qué va en cocao a las cuatro de la tarde? es que no entiendo nada no entiendo nada tío ¿por qué se oye de fondo al Nilo Jeda tío? haciendo un directo ¿alguien entiende el plano? ¿cuál es el lore? el lore es que son una familia que están haciendo cosas ¿vale? pero lo del fondo ¿qué es el techo? ¿el suelo? ¿están tumbados? hostia míralo que porte dios mío soy yo re yo hermano a lo que aspiro joder buena vida buena mierda hermano que locura mira se acaba de pegar una hostia en el escenario 3 cuidado con las corrientes de aire acondicionado chupa tres depósitos vale uuuh además es como minimundo en la calva hay que picarle me parto la polla esto tampoco es necesito algo de emoción te la voy a dar te la voy a dar pero ya no me sale para picarle ¿por qué? un momento alguien que haya jugado este juego ¿por qué a veces sale? ¿por qué a veces sale para picarle en la calva y a veces no? ¿por qué no es el momento adecuado o qué? es que si me acerco me escucha lo de abajo a la izquierda es su pulso y se va a poner nervioso mira mira se está poniendo me está escuchando me está escuchando es el momento este es más complicado que se rasca que se rasca se está poniendo nervioso salgo me he chocado con la calva hostia se viene el titán bestia estoy hecho una furia ven aquí hijo de puta a la rodilla ¿y dónde vas? acaba de saltar detrás 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 en el gemelo hay que dar en el gemelo no puedo es muy complicado me siento muy bien que se duerma que se duerma que se duerma vale vale una cosa tengo un depósito ¿no? o sea tengo que pillarle tengo que chuparle dos depósitos más y mi pregunta es ¿de qué sirve distraerlo tío? porque mira allá arriba puedo tocar algo para distraer puedo tocar el teléfono ¿de qué sirve que se levante? ¿qué es lo que consigo si se levanta? voy a la calva otra vez del tirón chupo más si presenta operación triunfo yo hago esto ¿vale? por si alguien se preguntaba que me dedico esto es lo que yo hago así que nada bien guau como estoy chupando que barbaridad ráscate 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 me piro realmente le estás cogiendo el truco a esto lo tengo lo tengo me hago un espirra en este juego que os parece como chupo bien chupo chupo de puta madre la verdad son muchos años en Twitch entonces al final la experiencia de chupar esa experiencia te la lleva siempre y al final te sales solo o sea estás tan acostumbrado a chupar que bueno no te hace falta ni esforzarte muchas veces nivel 4 esta vez estás en el cuarto de baño rena está dándose un baño así que su circulación sanguínea es buena como además no tiene repelente es el momento ideal para chuparle la sangre pero ten cuidado si chupas demasiada te volverás más pesado y volarás con dificultad oh yo cuido con las mecánicas eh cuido con las mecánicas tengo una pregunta la niña entiendo que tiene 18 es que si no que estoy haciendo ¿sabes lo que te digo? me entienden ¿no? o sea yo que estoy haciendo porque claro el videojuego no está baneado de Twitch ni nada pero claro entiendo que esa niña pues en mayo ¿no? digo yo vamos a ello en mayo no pasa nada rena es la hora del baño no tiene 18 bueno si no estoy viendo un programa genial en la tele ya iré más tarde ¿y si tu padre llega antes? ahora mismo voy a mí esta cosa a veces me la dice mi madre con 29 entonces me pica es que no entiendo es que no entiendo la historia tío no me estoy enterando o sea es nada gente que vive en una casa y hace sus cosas pero no entiendo el plano ese entiendo que lo han hecho para ahorrarse cinemáticas ahorrarse animación y cosas así pero modelar a la tía en pelota en el baño no pasa nada ¿no Japón? eso te modelo yo perfecto hostia puta hermano pero si se le van a ver las tetas ¿o qué es? que bien siento chupa tan rápido como puedas tres depósitos de sangre y dos extra es que le tengo que chupar encima de la teta ¿esto qué es tú? que hay tiempo ¿eh? ¿eh? ¿eso qué es? ¿qué? ¿qué es esto? no está bien au ¿qué es esto? vale, vale para los espirran y los probo de este juego ¿de qué sirve tener depósitos extra? o sea tengo que chupar tres depósitos pero ahora he pillado uno entonces tengo cuatro si chupo cuatro en vez de tres ¿qué ocurre? para más sangre sí pero ¿para qué? ¿qué ventaja tengo? a lo mejor el siguiente nivel tengo que chupar menos ¿me da algo? ¿me da algo? es que entonces me interesa para para puedo cambiar me ha visto la tía ¿eh? ah vale que estoy mira, mira me cargo la pompa qué juegazo loco veo el otro depósito ¿qué es eso? hostia me va a escuchar buenas me pilla ¿se va a levantar? pues si se levanta se le ven las tetas hostia me estoy rayando no estoy rayando me cago en la puta ¿quién te crees que eres? te voy a chicharrar lo tengo ¿qué estás echando en la tele? ¿qué estás ¿qué estás echando gas? ¿esto qué es? ¿te gusta el agua? ¡ah! Dios, qué rápido la he relajado, ¿no? voy para allá chupa, chupa chupando que es el hundio está muy relajada ahora estoy en el cielo tengo que mirar la barra menos mal que no tengo el de estos de los ojos ahora mismo puesto o sea, no lo he tenido puesto nunca me va a pillar, tío tengo que salir de aquí sal, sal, sal que se pone nerviosa ya está, ya está ya está, ya está ya está, ya está tiene un punto en el dedo para relajarla ¿lo veis? chupa señores, se menea el agua, ¿no? estoy en el cielo ya ve, le gusta le encanta ahora tranquilo feliz navidad a todos, ¿eh? por cierto felices fiestas y ya mismo feliz año también que aburrimiento chupa, por Dios es que si chupo mucho se me va ¿sabe lo que te digo? hay que chupar es que se me va a poner nerviosa pero bueno lo voy a conseguir, creo felices fiestas a vosotros igual el extra, el extra se raya mierda, se iba a rayar si no seguía chupando creo que voy a salir vaya pie feo joder mira, tiene corazón en los ojos estoy gordo, ¿eh? que guapo se ha enamorado el mosquito grande Jesus con la 5 de regalo repite la misión te ha salido mal ¿qué? es que no estoy entendiendo nada, tío es que no estoy entendiendo nada que alguien me explique el progreso del juego, ¿vale? tengo 3 corazones esa es la vida que tengo he conseguido 5 aros de corazón si consigo 50 me dan una vida extra ¿vale? luego, arriba a la izquierda como veis hay depósitos pero depósitos de qué y pone 1% no entiendo no estoy entendiendo nada, tío 1% pero ese porcentaje es el del juego esos son los extras vale, estos son los depósitos extra ¿verdad? pero esto no afecta para el 100% del juego bueno, entiendo que sí pero quiero decir para pasarte el juego no afecta los depósitos extra porque eso es secundario es rollo chupa más sangre por chupar más ¿no? en plan vale y hemos conseguido otro color mosquito rojo del color de la sangre ahí está siguiente nivel el anillo está preparando la cena en la cocina vale como has picado a toda la familia ha encendido una espiral mata mosquitos no te acerques al humo que despide vale, hay una espiral mata mosquitos es tan fácil como no ir y ya está ahora vamos a por la madre ¿no? hay que seguir picando ahora la madre ¿verdad? repite el anterior nivel no te has enterado ahora, ahora vamos a continuar vamos a hacer otros niveles primero y si hay que repetir algún nivel se repite que raro ¿el qué? hay algo raro ¿por qué estoy llena de picaduras de mosquito? te picarían fuera después de todo estamos en verano y tú sueles llegar tarde a casa ¿no? tú sabrás de tu hija ¿qué? ¿no has llegado a tu hora? prometiste llegar a casa a tiempo cuando acordamos subirte la paga semanal ¿pero por qué hablas así? pero nadie llega a casa a las 5 ¿qué está haciendo el señor? ¿están esnifando cocaína en la cocina? cuando yo era joven de acuerdo lo he pillado ¿qué suena? veo que pasa por llegar un poco más tarde ¿canet? ya está bien creo que hay un mosquito en casa de acuerdo ve a comprar insecticida canello y asegúrate y asegúrate de que funciona ¿no podrías ir tú a comprarlo? mami ¿vas a hacer la cena? me gustaría cenar pastel de patata hazlo tú con el coño ¿de verdad? bueno entonces tendremos pastel de patata para cenar genial pero mami no estoy segura de que lo hagas bien ¿qué estás diciendo? hija de puta lo hago perfectamente encima criticona bueno encenderé una espiral matamosquitos en la cocina pero esto ¿qué conversaciones son? no entiendo nada típico típico ¿quién ha escrito este juego tío? ¿quién ha escrito este juego hermano? ¿el turre? o sea ¿qué son estos diálogos? no entiendo nada la verdad es que es por la puta cara grande Alberto gracias por los mil videos feliz navidad espérate que estoy masticando y no puedo masticar en el micrófono hay que ver la pose hay que ver la pose de tener una hernia fuerte y yo literalmente igual que mi madre tú lo mismo me he quedado tan cogido porque es que anoche anoche no perdón ante anoche en noche buena os lo prometo que hizo lo mismo tío con las gambas lo mismo vale cuidado que me pilla ya los niveles tienen pinta de ser más difícil vamos a ver me acabo de chocar estoy bien vale quiero encontrar los depósitos extra vale vamos a intentar pero ¿dónde están los depósitos? es que claro hay que darse una vuelta huesito mío a los topillos cuidado con esto hay que picarle en los tobillos ¿eh? ya está ¿lo habéis visto? ¿no? ¿cómo que? ¿pero veis? ahora porque no me sale va a picarle ¿por qué? ¡oh! ¡es en los dedos de los pies! no veo el dedo ¡hostia! encima de la uña tú ¡qué dolor! chupa 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 estoy por no chupar todo no voy a chupar todo voy a intentar encontrar el depósito ¿vale? voy a dejarlo a medio chupar mira por aquí ya me piro ahí está vamos a intentar encontrar el otro depósito para llenar en vez de dos tres ¿vale? ¿dónde estará tío? y yo fuera coña ¿no se ve bien para ser a play 2? ya está seguro que el depósito está por aquí tío y me la tengo que jugar a que me vea ¿sabes? o aquí arriba me ha visto au ¿dónde está el depósito tú? ¿pero con qué me estoy chocando? me ve esto está cargado de humo señores ¿dónde está el depósito? vas a ver los 30 detalles ¿cómo qué? ¿cómo qué? ¿cómo qué? mira cómo y esto ¿esto para qué sirve? tío esto así para la movilidad entiendo ¿no? ¡ay! mira lo que he visto oye qué guapo mira te tiene que meter dentro del microondas esto está cargado de humo si los consigues todo algo bueno ocurrirá a ver no me jodas que solo tienes una oportunidad ¿la habéis visto? dentro del microondas había un montón de cosas y solo tenía una oportunidad para conseguirlo que hijo de puta ¿no? o te pico la planta a los pies hostia que guanrazo me he pegado párate ahora te pico ¡ay mierda! quiero picarle la planta al pie y yo tienen los pies feísimos todos ¿eh? tienes que repetir el nivel anterior para que vuelva a salir vale vale ahora lo hacemos señores y gratis sin pagar ni nada vámonos chupa ahí no me han picado en la vida la planta al pie hermano he perdido los depósitos hijo de puta puta la chupo entera he perdido todo lo que había chupado antes chupa 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 fácil ¿eh? señoras y señores extra me pilla creo que me pilla ¿verdad? ¿paro ya o qué? chupo 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 no sal no lo creo ya estoy aquí en la rutina Me ha metido una patada En la barriga Y en la palma de la mano Gírate hija de puta Hostia puta esto es épico Es mejor que el Elden Ring Las peleas estas Vale que me falta por chuparle Pero si me he hinchado a chuparle ¿No? Me ha pegado una paliza Mira mira Porque hay que darle ahí Vale Ya entiendo Hay que chuparle Entiendo Me falta Hay que chuparle en dos sitios No en uno Claro va siendo más difícil Ya tengo los extras A todas las amas de casa No intentéis esto En vuestras casas Estoy gordo eh De chupar Que guapo Canello Tío se llama Canello O dice Cariño Pero le cuesta ¿Me entiendes? Dice Canello ¿Es francés? ¿O es Canello? ¿Cómo se llama la tía? Hombre entiendo que Mari Carmen no Pero es que el otro dice Canillo Y parece Cariño Pero porque es francés Y le sale mal Ah Canecro Vale vale perdón Tenemos color nuevo El amarillo me mola Amarillo chillón El amarillo me mola Vale A ver los récords Señores que este juego es cortísimo Que son 11 niveles Y vamos por la mitad ya Vale Siguiente nivel Habitación de Rena Rena desconfía mucho de ti Está armada con un spray de insecticida Y para más sin rí Tiene un matamosquitos eléctrico Ten cuidado Vale Ahora tiene ella Un spray Tiene el fufú Y tiene un matamosquitos eléctrico Ok Vale Lo podemos platinar si queréis Sin problema Me aguanto a las 6 de la mañana Platinando viste mosquitos ¿Estás bien? El pastel de patatas Se ha estropeado Lo siento La cena sé No te preocupes Lo importante es que estés bien Kenichi Estás molestando a los vecinos Contrólate No rompas el matamosquitos eléctrico Es nuevo En serio Es igual que su madre ¿El que es el lobo? No estoy entiendo ¿Canello? ¿Eh? ¿Canello? ¿Canello? ¿Pero y por qué hay un lobo? No entiendo nada Tío La narrativa Es brutal Tío Me estoy enterando igual Que en el DC Stranding Nada Me estoy enterando Como en el Alan Weido ¿Tú? El mosquito En el nivel de la ducha ¿Qué hace? La flipa esta ¿Tú? ¿Por qué hace taekwondo En el cuarto Por un mosquito? Claro ¿Cómo pico a esta tía Si se está moviendo tanto? Vale Esto va a ser complicado ¿Eh? Japón es una sociedad rota Evita el matamor El matamor Hay dos puntos Vale 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 Esta tía es fliposa Vale Hay que partir de ese Patada baja Patada baja Bueno La puedo picar así en la ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Oshimisu? Vale Voy a ir por detrás Voy a ir por detrás Le voy a dar a radio Ahí está Apaga la radio ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque suena ¿Y dónde te pico? Ha sido descubierto Me cago en la puta ¿Qué es eso? Vuela 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 Ah, porque está viendo Karate en la tele Patada baja Patada reina ¿Dónde le pico? Puñetazo Te apago la luz Patada reina Te apago la luz ¿Ya estás aquí? ¿Por qué? ¿Qué? No se hace este nivel Es complicado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un caramelo? ¿Qué cojones? Patada baja Patada reina Un delicioso trozo de comida recogido Para estabilizarte Pulsa el Botón círculo Cuando te golpee un humano Vale Patada baja Patada reina Debajo del pomo Ya, ya He visto que hay un corazón Pero ¿para qué lo quiero? Apaga la luz y chupa A ver, ese es el meta normalmente ¿No? De los mosquitos me refiero Apaga la luz y chupa Patada reina Joder, es que es una locura La apaga súper rápido, tío Es que claro Solo puedo picar a esta chavala Cuando esté quieta Entonces ahora mismo está muy nerviosa Hay que conseguir que pare de hacer karate ¿Le apago la tele del karate? ¿Le apago la tele del karate? ¿No puedo desconectar la televisión o algo? Aquí hay algo, ¿eh? Patada baja Patada reina No Es que mira, dando voltereta para atrás, tú Hay que relajarla en la cama Eso es el teléfono Hola ¿Ahora? Sí ¿En el cuello? Sí Sí No Chupa Me cago en la puta Este nivel es complicado, ¿eh? Vale Tienes que hacer que pide el teléfono Y ahí chupa Joder, con la hitbox Hola Hola En el dedo ¡Ahora! Guay, hay que hacerlo rápido, ¿eh? Sí Está guapísimo el puto juego, te lo digo, de verdad Sí Sí No veo la paciencia que tiene la chavada, ¿eh? Esperando que respondan Sí Es gilipollas, tú ¿Sí? ¿Sí? Sí Ultrapaciente, qué buena gente, tío Sí Se puede tirar así 30 minutos, ¿eh? Sí Extra, lo pillo No Grinny, grinny, grinny Ya está, ya está Luego hablamos Vale, luego Luego hablamos, ¿con quién? Esta tía está Esta tía está fatada, ¿eh? Vale La clave es el teléfono Y ahora le pico el cuello Hay un corazón ahí, lo he visto Soy rena Soy rena En el cuello Luego hablamos No Bueno Oh, cuántos de estos, qué locura Hostia, qué barbaridad, he pillado pecha Habrá más Yo creo que no, ¿no? Oh, hay más aquí Esto es la polla, ¿eh? Para conseguir una vida extra Que entiendo que eso es Me sube la vida máxima, ¿no? ¿O no? Apaga la luz y el teléfono Las dos cosas no me da tiempo, ¿no? Vale Hay que Mira, tengo una idea Es darle aquí Y ahora giras Y subes Y mira Es muy complicado esto Me cago en la puta que parió ¿Cómo lo hago, tío? Qué perro más feo ¿Qué hago? Es muy complicado Quita el teléfono muy rápido La chavala Me flipa explorar el escenario En verdad, está guapísimo Hay que echar el detallito, ¿eh? O sea, la Play 2, ¿eh? Poco se habla ¿Pero y si hago radio y teléfono? Bien No puede hacer dos ¿Por qué? ¿Por qué? No puede hacer dos cosas Es el teléfono ¿Qué es eso? Es el teléfono Es el teléfono, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Es teléfono y tira para el cuello Gira por tu puta madre Es que es lentísimo Girando el puto bicho, tío ¿Qué es eso? ¿Sí? ¡No! ¡Pero sí! ¿Sí? Luego hablamos Pero, pero sí Pero, pero, ¿con qué? Pero, hermano ¿Qué gomina te echa en el pelo, tú? ¿A que me acuesto a las 7 de la mañana jugando al Mr. Mosquito? No me lo podría yo creer, ¿eh? Soy reina ¿Sí? It's time Lo malo que está nerviosilla, ¿eh? Me va a costar chuparle aquí, ¿eh? Sí 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 Está hablando con bodazón, ¿eh? Sí Sí ¿Chupa? ¿Chupa? Sí ¿Chupa? Si sigo chupando Se me va a poner nerviosa, ¿eh? Sí Habría que dejar de chupar Hostia, no me lo puedo creer Sí ¡Para! Me ha matado Sí El guantazo que me ha metido Buena suerte El guantazo Me ha pillado, tío Ha notado ahí el de este Y ha hecho un bim Hija de puta, tú Hija de puta Te imagino que empiezo desde esto del baño Sería una putada Empezar desde el nivel del baño ¿No pensáis? Espero que no ocurra Creo que empezaremos desde cero Desde este nivel O sea, habrá que picarle otra vez la mano Y otra vez el cuello Pero yo espero, por favor Que no me manden al nivel del baño Menos mal Menos mal Menos mal Sería horrible, tío A ver, es fácil Ya sé cómo hacerlo al menos Es teléfono Dedo y cuello Y ya está Porque son dos zonas No tres, ¿no? A ver, aquí lo pondrá, ¿no? Hay dos puntos para succionar Entiendo Vale Y evita el matamosquitos eléctrico Pero eso es muy fácil Porque ni lo veo, vaya ¡Puñetazo directo! Gira, 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 gira Ve al dedo primero Soy rena ¿Sí? Muy bien, ahora Muy bien, ahora Speedrun ¿Sí? 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 Este me da tiempo a hacerlo sin problema Este me lo chupo fácil Hostia, cuidado Ya está, ya está, ya está Bien Ahora que se relaje, ¿verdad? Luego hablamos Uh, está nerviosa, está nerviosa Está nerviosa ¿Cómo hago para que se relaje? Voy a pillar toda la mierda Que hay aquí también Y ahora quiero que se relaje Hay puntos de relajación Pero no se los veo a ella Pillo los anillos Quiero pillar el carame Yuyo, la voltereta Tú de Marshall Law Puñetazo directo Y el caramelo Puñetazo va Bien ¿Para qué sirve esto? Para estabilizarte Pulsa El círculo cuando te golpea un humano Muy bien, ahora Soy rena Qué genio soy Qué barbaridad Gamer Está muy relajada ahora Habría que chupar rápido Sí 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 Ya Vamos Vamos Coño A ver si cuidas tus cosas Acaba de partir la mesa ¿Qué? ¿Tense esta chavala? ¿Acaba de partir la mesa del cuarto? El padre cuando se ducha Hombre, pues entiendo que después de la niña, ¿no? Digo yo Vale, ¿tenemos color nuevo o esta vez no? No Vale, y otra cosa He pillado dos depósitos extra únicamente, eh Espero que lo de arriba sea un porcentaje secundario Y no el porcentaje que necesitas para pasarte el juego, ¿me entendéis? Porque como lo de arriba sea O sea, como yo, para pasarme este juego Necesite hacer los depósitos extra Nos podemos tirar aquí hasta las 5 de la mañana y no es broma, eh Chupando sangre en un juego japonés de la Play 2 de hace 22 años, eh No es el plan Esta es la habitación japonesa donde Kenichi se entretiene haciendo arreglos florales Vale Sospecha que las picaduras que le has hecho se debieron a una garrapata Así que ha rociado de insecticida las esteras del suelo Vale Te harás daño si te posas en las esteras No hace falta recordarte que no puedes chupar sangre de los pies de Kenichi ¿Por? Y una advertencia más ¿Por? Aléjate de la corriente del aire acondicionado ¿Por qué no le puedo chupar? O sea, ¿cómo tiene que tener este tío los pies? Para que yo no pueda chuparle los pies, eh ¿Se refiere a la suela? ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando Me pica todo, tengo otra picadura No deberías dedicarte a cosas peligrosas ¿Eh? Los arreglos florales son el alma de Japón ¿Qué te parece, rena? ¿Te gustaría intentarlo? Ni hablar Kenichi He rociado de insecticida las esteras del tatami de la habitación japonesa Eso impedirá que me piquen ¿Eso implica que en mi casa tiene que haber una habitación española? ¿O no? ¿Y si es una garrapata? Vale, tiene una disfunción, supongo, ¿no? En plan, está mal, ¿no? Quiero decir Esa puta risa ahí por la cara El dormitorio Pero ellos mismos dicen El breve dormitorio Habitación japonesa ¿Lo llaman así ellos? O sea, mi cuarto es habitación española ¿Vale? Joder, vaya planito, tú ¿Hay planos donde parece llegar a Romero, tú? ¿Qué hace con la fe? Madre, como... Hostia, ¿pero esto qué? ¿Un ritual satánico? ¿Qué está haciendo este tío? Dios Aléjate de las esteras y del humo Dos puntos para succionar sangre Vale ¿Y por qué me ponen al lado de esto? Estamos gilipollas Vale, ¿dónde podré picarle? Mira, aquí hay Cuidado con esto, ¿eh? No toqué el suelo Ahí está Con los pinces son 50, ¿eh? Me he dado con el pie ¡Qué calor! ¡Oh! Vale, 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 vale ¿Será así? ¿Y ahora dónde le pico, tío? Hay un momento en el que cambia la postura y le puedo picar la mano, creo, ¿eh? ¿Será así? Ahora ¿Por qué cambia el aire, no? ¿Qué está intentando hacer? ¡Qué calor! ¿En la boca? ¿Qué calor? ¿Está intentando plantar a Flo? ¿Será así? Hostia, que me pilla Me pillo Vale, pilla esto ¿Será así? Me voy a poner delante y la voy a liar, ¿eh? Se viene Ponte, ponte que te pico en la boquita, ¿eh? Ponte que te pico en la boquita Dios, en el labio Estas son las peores con diferencia ¿Por qué se pone naranja eso? ¿Alguien me lo explica? ¿Se está poniendo ultra nervioso? Ah, no Hay que salirse Me salgo, me salgo Se está poniendo nervioso Me ha visto Lucha conmigo ¡En el pito! ¿Vale? ¡Oh! ¿Cómo pasa por el medio? ¡Qué genio! ¡Me estoy quemando! ¡Qué asco de puta mierda! ¿Qué hace? Falta un punto, creo, ¿eh? ¿Qué me falta, tú, para relajarlo? ¡Oh, toma! ¡Oh, toma! ¡Oh, toma! ¡Oh, toma! ¡Oh, toma! ¡Oh, toma! ¡Cielo santo! Buena suerte ¡Ay, que se cae! ¡Ay, Dios mío, que se cae el gilipollas! ¡Ay, que se cae de cara contra el matamosquito, tú! ¡Con todo eso ardiendo! ¡Ay, que encima el gilipollas se cae! Yo me he preocupado por él y tú lo habéis visto Como si me importara tres cojones lo que le pase a este tío ¡Dios mío, me ha entrado hasta calor! Querido, imagínate que te caes ahí delante Vale, me ha hecho un combo increíble Hay que intentar picarle Es que este nivel es difícil, ¿eh? Este nivel es complicado, ¿eh? Este es complicado Porque los puntos para picarle son el labio La mano ¿No? ¿Y dónde más? Ya está, ¿no? Son dos puntos de succión Labio y mano Y de ahí tengo que sacar toda la sangre ¡Buah! Pero es que esto es difícil, ¿eh? Vale En la calva, no Porque en la calva ya le piqué Pero la cosa es Espérate Este es el sitio bueno Hay que ponerse delante y arriba, ¿vale? La música me flipa, ¿eh? ¿Será así? Es literalmente la música que pondría sequía Menunya Chatting, tío A la boca A la boca, a la boca, a la boca Ahora It's time It's time Mierda, el aire El aire me lleva El aire me lleva ¡Qué calor! Quiero ir a su boquita ¡Buenas! ¿Será así? Cuando no esté el aire Cuando no esté el aire voy ¡Ahora! Es ahora, es ahora Es ahora Quítate la mano de la barbilla Quítate la mano de la barbilla Voy a por la barbilla Vale, bien, bien Venga, señores Poquito a poco ¿Qué es mejor? ¿Girar rápido o girar lento? ¡Girar rápido! ¡Girar lento! ¡Girar rápido! ¿Cuándo me voy? Cuando esté naranja ¿Qué hago? Me voy ya, ¿no? Yo me iba ya Vale La clave ahora es la paciencia, ¿verdad? Cuando esté el tío rojo Ahí nos vamos No nos la jugamos Y ya está Y ahora cuando esté calmado Vuelvo y sigo chupando sangre, ¿no? Que con la tontería Tiene mecánicas esto Me cago en el aire acondicionado De los cojones, tú Me cago en el aire acondicionado Y yo, y yo, y yo Que me muero, ¿eh? Que me muero, no es broma, ¿eh? Necesito corazones, ¿eh? ¿Dónde hay corazones, por favor? ¿Será así? Ya no hay aire Y ahora se viene su boquita No pasa nada Sigue chupando Estos niveles ya hay que traijardearlos Si no Me hago esto entero, ¿eh? Le chupo, le chupo todo, ¿eh? Ni extra ni polla Vámonos de aquí ¿Será así? Vale, ahora Voy a pillar ese corazón Vale, y ahora Hay que ir a por la mano, ¿no? Qué calor Mira, mira Pero la mano es con el aire No me lo puedo creer ¿Será así? ¿Ahora no? ¿O qué? A ver esa manita A ver esa manita A ver esa manita ¿Será así? A ver esa manita Esa manita que yo te la vea Mierda, me ha visto ¿Será así? A ver esa manita Es con el aire la manita ¿Y cómo llego a la manita? ¿Será así? Se quema No entiendo lo de la mano ¿Eh? Qué calor ¿Cómo le pico la mano? ¡Ahora! Gua, son tres, ¿eh? O sea, yo le estoy disfrutando más de este juego Que Alan Wake 2 ¿Estoy enfermo? Está muy tranquilo Creo que me va a dar Para chuparle dos y medio Por lo menos, ¿eh? Me va a dar Para chuparle dos y medio Yo creo, ¿eh? Lo vamos a dejar A punto de caramelo ¿Eh? Me lo chupo entero Me la estoy jugando, ¿verdad? Señores, me la estoy jugando Creo que sí Hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿Será así? Vale, vale Hay que que se tranquilice Y en cuanto vuelva a sacar la mano Para allá que voy Vamos, ¿eh? ¿Será así? No sabe plantar una flor Es gilipollas, ¿eh? Pon la palma de la mano hacia mí Señores, ¿los mosquitos de verdad Vivirán esto que estoy viviendo yo ahora mismo? ¿Será tal cual? ¿Esto será de verdad Ser un mosquito? ¿Es un postrealista? Ahora Dame esa sangre Dame esa sangre Chupa Un poco se habla de la cámara En tiempo real Mira, mira cómo se mueve Conforme se mueve la mano ¿Lo veis? O sea, esto es como el radio ornote ¡Epa! Cuidado Ha muerto Ha muerto el padre, tú Hostia, que de repente este juego va a ser como Esto va a ser un plot twist Se ha muerto, ¿eh? Ahora te imaginas que se ve el funeral A madre y la hija llorando A saco Y todo por un mosquito Sería increíble que de repente El juego fuera ultra oscuro ¿He pillado un color nuevo? No, tío ¿Y cuándo pillo los colores? ¿Cuándo me he peleado? Pero creo que me he peleado antes Cuando... Vamos a cambiar de color Vamos a ir con el... Naranja, venga Porque la personalización Como veis es apabullante A mí hasta me agobia, la verdad Eh... Ficheros ¿Puedo guardar? Ahí está mi memory card Esta es tal cual la que tengo metida ¿Guardar? Ahí está Hostia, que no había guardado en ningún momento O sea, quiero decir A mí me llega... Se me llega que de a pillar a Play Y pierdo todo el progreso ¿Estamos de coña o qué? ¡Guardado con éxito! Vale Muy bien Aquí Escenario Ayaka, la amiga de Rena Ha venido a pasar el rato A la habitación de Rena Ayaka procede de una familia De clase alta Ajá Así que nunca le ha picado Un mosquito ¿Qué? Está totalmente indefensa Y deliciosa Está totalmente indefensa Y deliciosa Vale Vamos entonces para allá, ¿no? Supongo Eh... Buen juego de momento, ¿no? Ah, debe de ser Ayaka No te pases por la casa Vestido así, papá Te encontrarás irresistible ¿Qué? ¿Qué tiene...? ¡Mira lo que tiene el padre en la cabeza! ¿En qué me equivoqué? ¿Pero quién le hace ese comentario a su padre? Cuando llega tu amigo O sea, tú eres una tía Viene tu amiga Y le dice a tu padre Vístete que si no a mi amiga le gustas ¿Qué cojones? ¿Quién es tu padre, hermano? Jaime Cantizano O sea, quiero decir Tu padre es Antonio Recio ¿Qué cojones? Quiero decir No tiene ningún sentido, ¿no? ¡Cómo mola! Es la primera vez que veo tu habitación Le iré a por algo de beber Bien Te esperaré aquí A chupar Let's go Escenario 8 Hay numerosos puntos para succionar sangre Buena suerte Vale, numerosos es que yo pille el que yo... Uy, hay bastante, ¿eh? Barriga, rodilla y escápula Uy, la espada Hostia, le puedo picar en tela de sitio, ¿eh? Voy a por la espada ¡Me cago en la puta! Ok ¿Qué hace, tío? ¿Por qué se mueve como un titán? ¿Cómo se acelera más? En cuanto se quede quieta, ¿eh? Vamos a por la espalda Chupa Solo uno Fácil ¿Por qué este plano? ¿Por qué este plano? ¿Por qué este plano? ¿Por qué Japón? ¿Por qué este plano del culo? ¡Tienes 12 años! ¿Qué es este juego? No tengo extras, salgo Bien ¿Cuánto hay que chupar? Vale, puedo chuparle ahí también, ¿eh? Espérate que se mueve Hostia, me he dado con toda la cadera ¡Tú madre de Dios! ¿A ver la foto? Ah, mira, es verdad que es su mejor amiga, ¿eh? Mira, salen ahí High school, no sé qué Qué bonito No lo entiendo Ah, es la rodilla, coño Hay que picarle en la barriga Hostia, esto es una locura Es muy difícil Me tengo que poner delante, ¿eh? ¡En el sobaco! Claro, puedo poner la radio Tengo que distraerla ¡Eh, mira! Aquí están los depósitos extras Y una cereza ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Dos depósitos extras, ¿eh? Recoge anillos corazón Para conseguir más vida Vale En cuanto esté de frente voy, ¿eh? Mierda, es que no me va a dar tiempo, tío Es que, joder, se da la vuelta muy rápido, tú Ahora No En el sobaco ¡Sobaco time! ¡Esa es! Pero, pero, ¿por qué gime, tío? Se me va a poner nerviosa Me pilla, me pilla Hay que salir Señores, ¿hay alguna manera de acelerar? O sea, ¿esta es la máxima velocidad a la que puedo ir? Lo digo en serio En Japón están rotos, ¿eh? Te lo digo completamente en serio Están rotos por dentro O sea, esta gente está rota De verdad Lo peor es que este juego Te lo sacan en 2023 Y yo me lo creo, ¿eh? Te lo prometo Este juego tiene 22 años Pero me lo sacas mañana Y digo, vale Me lo esperaría perfectamente En cuanto venga para acá Le pico la barriga ¡Ah! R1 y L1 a la vez No Ahora Ya, pero es que está muy lejos No, pero ahora Se pone con el sobaco así Ahí está Lo tengo Parece Aitana Buah, tengo dos extra Pero qué va No, me pilla, me pilla Me pilla, hay que irse Vale Y ahora creo que hay que picarle Nos falta un sitio No, nos faltan dos La rodilla y la barriga Falta rodilla y barriga Me voy a poner aquí abajo Esta es la postura, ¿eh? Si me pongo aquí Ahora No, hija de puta En cuanto se ponga aquí Voy directo a la barriga, ¿eh? Y la otra cuando viene Ahora Que la madre ¿Yo qué estoy jugando, tío? Bueno A chupar Todo lo que se pueda Creo que me puedo llevar Incluso los depósitos extra Está muy calmada Está en verde O sea, no sospecha nada ¿Me lo llevo? Lo malo es que estoy muy gordo ahora, ¿no? Ahora volar me va a costar Buah, estoy gordísimo No voy a poder Cagadón Mesopotámico Mesopotámico Bien, ¿no? Total La otra ha ido a por algo de comer Está haciendo un cochinillo Entiendo, ¿no? Qué buena Lo malo que está Lo tenemos, ¿eh? Este nivel es fácil, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¿Por qué ha puesto cara de...? ¿Qué sucede? Chúpate esa ¿Qué? Mis gafas Se le han caído la... ¿Qué es esto? ¿Pero qué cojones? ¿Pero esto qué cojones? Pero... Hostia, qué locura de videojuego, tío Estoy... Estoy ahora mismo anonadado Estoy flipando, tío Japón, ¿eh? El juego más japonés Es que he jugado en mi vida Hay que picarle ¿Dónde? ¿En la oreja? Espérate Cuando gatee y venga aquí Le pico la oreja Pero... ¿Y cómo se le han caído las gafas? ¿De qué color es la tele? ¿Qué tele? ¿La tele? Eh... Blanca, ¿no? Hay que picarle ¿Dónde hay que picarle, tú? A ver, no ve nada Entonces entiendo que me puedo meter debajo y... Qué puta barbaridad, tío Hostia, qué puta barbaridad, tío Sociedad absoluta y completamente destrozada, ¿eh? Ahora Me cago en tu puta madre Lo bueno que está ciega Lo bueno que está ciega O sea, me meto debajo Y no quiero ni que me vea, ¿no? Y desde arriba O sea, me meto tal Desde abajo Como está ciega Para arriba y chupo En todo el ojo Porque no me va a ver ¡No! ¿Y ahora por qué está de pie? ¡Dios! En dos segundos, ¿eh? Buah, va a ser chungo meterse en el ojo, ¿eh? Vale Ponía World Record He ganado el World Record ahora mismo de Mr. Mosquito Es ahora, ¿eh? Por favor, te lo pido ¡Esa es! Hermano, en todo el párpado Pero qué cojones Dos depósitos del ojo, ¿eh? ¡Está muy nerviosa! No me ha matado de milagro ¡Chúpate esa! ¿Qué está ocurriendo? Qué putado Bien Señores, ¿alguien sabe cómo coño puedo picarle el ojo Sin que se ponga ultra nerviosa? Es que mientras gatea Mientras gatea No puedo picarle en ningún otro sitio Tiene que ser cuando se pare aquí Tengo que ir directamente al párpado ¿Qué pasa? Que el párpado Me pilla muy rápido Uy, ahora muy bien Hermano, si te está picando un mosquito en el ojo ¿De verdad no te das cuenta? Que eres gilipollas Hemos ganado ¡Hemos ganado! Tengo todos los... Te arruinarás la vista La he matado ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! Que descansa el paz Gracias por todo ¿Soy el mosquito set 6 y la he matado? No tiene ningún sentido Esta gente está muy mal de la olla Esta gente está chunga de la cabeza Lo digo en serio ¡25%! Cuidado, color Hemos pillado ¿Cuál es el color nuevo? El verde Este... Este verde, ¿no? Un poquillo más flojo Vamos a llevarlo, ¿no? Nivel 9 Esta es la habitación de Kenichi y Canello Han pulverizado repelentes sobre la puerta Así que no te acerques a ella Sobre todo porque podrías verte atraído hacia ella Cuando se abra o se cierre Vale Canello se ha dado cuenta de tu presencia Vale Ahora hay que picar a la tía y al tío, ¿no? Al marido y a la mujer ¡Estoy arda! ¡Me pica todo! ¡No! Así que tenemos a un mosquito astuto Pero vamos a atraparlo ¡Yo me estoy volviendo loca! ¡Mírame la cabeza! ¡Y todo por culpa de un mosquito! Nadie me creerá en el trabajo Parece que se ha hecho un injerto ¿Qué quieres decir? Eso no es culpa del mosquito Sí lo es Esto no habría sucedido si el mosquito no hubiese estado allí A Jack también le picaron aquí Si no hacemos algo ¡Ah, mira! Está todavía la otra ¡Hostia, el ojo! ¡Me pica todo! ¡Oh! ¡Es la primera vez que me pica un bicho! ¡Me pica tanto que podría morirme! No vas a morir No podemos hacer una foto así Y yo que había traído una cámara nueva ¿Cuándo ha sido eso? ¡Escucha! Estoy seguro de que hay un mosquito en esta casa ¿Tú qué? Debemos organizar una estrategia inmediatamente ¡Qué Nietzsche! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cojones? ¿Qué hace? Que se ha agachado ¿Qué es esto? ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Hemos usado un montón de insecticida y no ha funcionado! ¡Necesitamos tomar más precauciones! ¿Pero y este plano? ¡Qué Nietzsche! Además de poner espirales He rociado de insecticida a las puertas de nuestra habitación ¡Usaremos todos nuestros recursos para exterminar a ese mosquito! ¡Oh, qué Nietzsche! ¡Se ha quedado dormido! ¡Eres tan fuerte! ¡Tienen arcoolesia! ¡A por él! Pero vamos a ver Les daba pereza animar cinemáticas en las que la familia habla Pero no les da pereza poner a una tía a cuatro patas buscando unas gafas A ver Bueno No hay más preguntas, señoría No hay más preguntas, la verdad O sea, una tía a cuatro patas Lo único que me empuja a combatir es el amor El amor a mi familia Escenario 9 Hay veneno en el aire Haz que el canello se desmaye y chúpale la sangre ¡Hostia, primer boss! Y hay tiempo, ¿eh? ¿Y cómo hago que se desmaye? ¡En los pies, en los pies! ¡Jareputa! Canello la maravillosa Tengo un minuto para hacerme este nivel Me parece una barbaridad, ¿eh? ¡No! Ataca el punto débil ¿Qué punto débil? Falta uno, ¿eh? ¡30 segundos! ¿Qué pasa? ¡Ah! Hay que darle por detrás, ¿no? Supongo ¿Dónde está el punto débil? Perdemos, perdemos, ¿eh? No sé cuál es el otro punto débil, tío No sé cuál es No en los azules otra vez No, ¿no? Canello la maravillosa Hay un corazón Hay que pillarlo Vale Tiene que ser arriba, yo creo Tiene que ser la nuca O algo así, ¿eh? Hay que subir Canello la maravillosa Subimos Tiene que estar en el cuello, tío Hija de puta ¿Y cuándo le doy en la barriga? Hija de puta ¿Y cuándo le doy en la barriga? Toma No ha llegado, gilipollas Aquí no me da, aquí no me da, ¿eh? Canello la maravillosa ¿En ese momento tan ultra con que eres de que darle? Le parece una barbaridad Le parece una barbaridad Tengo un margen de un segundo y medio para darle en la barriga Salta, salta, por Dios ¿Se ha quedado pillado? Se acaba de quedar pillado, vale Hay que intentar ¡Ahora! Canello la maravillosa Chúpame la molla Me mata, ¿eh? Canello la maravillosa Oh, me lo he ido Saca la barriguita Saca la barriguita Saca la barriguita Que yo te vea Barriguita, barriguita, barriguita Pero que no se puede Pero que no se puede Pero que es imposible No se puede No se puede Por favor, la barriguita Me mata Si no me muero es por un milagro, ¿eh? Me muero Barriguita, barriguita Pero que hace, pero que hace Barriguita, por Dios Me muero ¿Desde abajo dónde? Me va a matar No me hace daño por algún motivo, pero Canello la maravillosa ¡Ahora! ¿Qué? Ha muerto Que no se despierte, por favor Venga, que este nivel es horrible, ¿eh? Por favor, no muramos ahora Se ha roto el cuello Ha muerto, ha muerto, de verdad Se ha partido el cuello en su casa Ahora, es que de verdad Que esto tiene que tener un plot twist Ahora entra el marido y la hija Ven a la madre muerta Y el juego se convierte en un drama Vamos Ha muerto, ha muerto Ha fallecido, de verdad Ha muerto en su casa Y ha sido una pena, pero De puta madre, tú He fracasado Canello ha luchado con valentía Pero tú eres mucho mejor Ha muerto Que descansa en paz, tío Que dan pocos niveles Y no lo digo ni de broma, ¿eh? En serio, que el juego es súper corto Creo A ver si ahora de repente Es el nivel del baño Todo el rato hasta las 3 de la mañana Ya te digo, sería un putadón, ¿eh? Espero que no Sería un putadón, la verdad ¿Hemos conseguido color nuevo? Creo que en este no Ya, ya lo veo Mira cómo ha petado La habitación, tú Mira cómo la ha petado de cosas ¡Mami! ¿Por qué está puesto el modo su Puto gilipollas que habéis hecho? Reina Pon el modo libre, por favor ¿Cómo van los preparativos? Perfectamente Las habitaciones están llenas de matamosquitos Nada va a escapar de aquí con vida Tenemos que tomar medidas extremas Pongamos más matamosquitos eléctricos Voy a acabar con... El enemigo de mamá Vale Un familiar muerto Faltan dos Falta la niña y el padre Y hemos ganado Y un mosquito ha matado Una familia entera, tú Se viene Vámonos Ahora será segunda boss fight Que es contra la tía, ¿no? Totalmente, vaya ¿Soy yo? Esto está lleno de trampas Haz que reina se desmaye Y chúpale la sangre O sea, el final del juego es Una boss fight contra cada uno de la familia Vaya barbaridad de juego, tío Lo estoy flipando, te lo prometo Bien, ahí va un punto Los pies son fáciles, ¿eh? Qué buena, Dios mío Qué falta, qué falta Uno, dos ¿Qué punto falta detrás? Lo veo Y ahora punto débil ¿Cuál es? Hostia, espirran ahora, ¿eh? La falda tiene físicas ¿Cuál es el punto débil? Me ha dado ¿Cuál es el punto débil? Hay un momento Tengo que subir Tengo que intentar curarme, tío Si puedo Guau, pero aquí para curarse No va a haber, ¿eh? Me hace falta un corazoncillo Mira, eso qué coño es Cuidado ¿Cuál es el punto débil, tío? En la frente Pero, ¿cuándo? ¡Ahora! ¡Qué grande! Ha muerto ¡No! No me hagas esto Chupa Que no se despierte, por favor Ay, que se despierta, chupa Bien, 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 bien Se me va a despertar, ¿eh? Falta el padre Falta el padre No saben qué hacer Están completamente desesperados Estoy reinando esta puta casa Falta el padre y ya está Entiendo que será el último nivel, ¿no? O algo así O quizá después hay más ¿Vale? Ya te han localizado Ten cuidado Llevan diciendo que ya me han localizado 30 minutos, ¿no? Plot twist El mosquito tiene el dengue Hostia puta Estás loco el padre ya, ¿eh? No hay ni conversación Ha muerto la hija Ha muerto la mujer Para no volverte loco Se viene bossfight, ¿eh? Ojalá tenga el dengue Del mosquito, la verdad Sería increíble, tío Que el juego consistiera en eso Simplemente parece un juego japonés Así, tonto, tal Así que has derrotado A canello y a rena, ¿verdad? ¿Qué tiene en la cabeza? Han anunciado de insecticida El suelo y las paredes Haz que Kenichi se desmaye Y chúpale la sangre Qué barbaridad ¿Bien pelado? Broma, ¿no? O sea, esto es una puta broma, ¿verdad? Ahí va Kenichi, el milagroso ¿Qué? ¿Machunka mehameha? No quería usar esto, pero... Ya te tengo ¡TAC! La ilusión, Kenichi Me mata, ¿eh? Hostia, esto es muy difícil, ¿eh? ¡Kenichi, el milagroso! Buena suerte ¿Cómo coño esquivo el kamehameha ese, tú? Que por la puta... Por la puta cara me estoy pegando contra Gogeta ¿Cómo hago eso, tú? Hay que hacer un parry Pero qué parry Ni qué... Ni qué pollas, tío ¿Cómo voy a hacer un parry En un juego de mosquitos? ¿Estáis fumados? Así que has derrotado a Canello Y a Renata Esto va a ser difícil, ¿eh? A ver, tiene pinta de voz final Pero no sé Pero tiene pinta de complicado, ¿eh? Este sí que me va a costar un poquillo Porque el punto débil de la barriga Lo tengo dominado Pero claro Creo que hay otro en la espalda Vale Mira Robada Robada Pero de las locas, ¿eh? Ok Bien No Y sin posibilidad de curarme Hostia, espérate Al suelo no llegará, ¿no? Me tengo que curar, ¿eh? Quiero hacerlo Te cogeré, maldito La ilusión Que locura Que acabas de hacer Buena suerte Hostia puta, ¿eh? ¿Pero por qué salta y hace Y olalalí? ¿Por qué? Es que no, no, no No entiendo, tío No, no, no Es más chungo que Malenia Totalmente Quita un montón de vida No sé dónde pueda haber Aquí dentro para curarme Uf Así que has derrotado A Canello Y a Renata ¿Verdad? Estaría guay poder saltarte Estas cosas, ¿no? Pero no puedes Buah, ¿cómo coño me lo hago, tío? O sea, la barriga vale, pero... Esto Es una robada increíble el inicio, ¿eh? Es una robada acojonante ¿Dónde hay un corazón, por favor? ¿Has conseguido sacar lo peor de...? Ya te tengo ¡Pah! ¡La ilusión, Kenichi! No hay un corazón por ningún sitio, tío ¿En serio? ¿Me estáis diciendo que como yo no me he conseguido muchos aros de esos No puedo tener más vida Por lo tanto, el boss final me va a costar la vida y media? ¿Qué? ¡Colazón! Y acabo de ver un punto débil ¿Has conseguido sacar lo peor de...? ¡Te cogeré, maldito! ¡La ilusión, Kenichi! Buena suerte ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Te hace insta-kill con ese ataque, eh! ¡Te mata de una, eh! ¡Buff! ¡Complicado esto, eh! Si con ese ataque me mata de una Seis de la mañana type stream Hombre, no me toquéis los cojones Espero que no, ¿no? Me voy a poner cómodo Voy a apoyar los pies Es que yo jugando... Así que has derrotado a Canello y a Rena, ¿verdad? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Estarás hasta tarde? Hombre, yo este boss ya te digo que me lo paso Creo que no hay que ir por la barriga de una, eh Dios, vale, me lo he tanqueado, eh No sé cómo, pero me lo he tanqueado ¿Qué haces? ¿Bien? ¿No me ha dado por el rebote de puta madre? No, pero... ¡Qué suerte he tenido ahora, eh! ¡Qué suerte acabo de... ¿Por qué no me hace daño ahora? No quería usar esto, pero... ¡Sube, que eso creo que es un bola! ¡La inducción de Nici! ¡No! ¡Hay que darle en el culo! ¡Oh! ¡Dios! El rebote me ha pegado de nadal, eh ¡Todo es culpa tuya! ¡It's time! ¡Punto débil! ¡Quiero hacerlo! ¡Te cogeré, maldito! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡La inducción de Nici! El punto débil estaba en la cabeza, ¿verdad? ¡No quería usar esto, pero... ¡En la frente! ¡Te cogeré, maldito! ¡Hijo de puta! ¡La inducción de Nici! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Lo tenemos, lo tenemos! No, es barriga, lumbares y cuando cargue ese ataque tienes dos segundillos para darle en la frente le das en la... Es fácil, es fácil, eh no es difícil lo que pasa que venía aquí con la vida a su vida está de puta madre, la verdad porque tanqueas un poquillo más pero es barriga, lumbares y cuando cargue el fuerte ahí te dan la vuelta te vas a la frente y le pican la frente ¡Vamos, eh! Así que has derrotado a Canello y a Rena, ¿verdad? ¿Qué pone en el chat, Dani? ¡Eres gilipollas! Que con la ilusión que Nici emergió como un héroe legendario en su singular batalla contra los mosquitos blandiendo su insecticidio ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Qué copia es ese, cabrón, eh! ¡Vamos! Te lo juro que estoy más tryhard que cuando hagamos lo de Hunt and Run a mí me la va a pelar ¡Dale en la barriguita! ¡Hostia! Vale, muy buen inicio Reset, te diría, eh Yo haría reset, eh No es broma ¡Quita! Haría reset y no estoy ni de coña, eh ¡Qué gusto! Muy buena, eh Ponte en la frente ¡Has conseguido sacar lo peor de... ¡Joder puta! ¡Ya te tengo! ¡Tac! ¡La ilusión, Kenichi! ¡Kenichi, el milagroso! ¿Qué hace? ¡Pichejo! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, por favor, mírame! Quiero ir a su frente ¡Por favor, gírate! No quería usar esto, pero... No, no me lo creo Ya te tengo ¡Tac! ¡La ilusión, Kenichi! Ahora, es ahora, es ahora, es ahora Es ahora, eh Es ahora, eh ¡Va! ¡Vamos! 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 ¿Se ha bugeado en el sofá? Mentira, ¿no? Buena suerte Buena suerte Pero es que estas cosas Nada más que me pasan a mí, tío ¡Hostia, qué putada! A ver, no es tan difícil Lo tenemos, eh Pero me cago en los muertos, tú Se me había dado todo perfecto Para hacérmelo Y va a ir secar Y se guichea con el sofá Madre de Dios, tío Madre de Dios Hay que intentar ir Por lo menos con dos corazones, tío Voy a intentar pillar el corazón rojo Que hay detrás o lo que sea, ¿sabes? Es que si no Va a ser muy complicado, tío Es que va a ser una chalauna Si no, no voy a poder Tengo que conseguir Mira, la primera Es que me la voy a intentar comer la primera, tío Mira Buena esquivada Vamos a por el lumbar lo primero, ¿vale? ¿Vale? Y ahora barriga ¡Increíble! Yo no he hecho daño a tu mujer, gilipollas ¿Qué dices? ¡Ay, pero dale! No me lo creo Lo tenía, ¿eh? Vuelve a hacerlo 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 Nos conseguimos sacar La ilusión Señoras y señores Señoras y señores Vale, paciencia Son tres depósitos Última chupada, creo Cómo se menea Bien Bien Que no se despierte Lo pido por favor, tío Es lo único que voy a pedir Que me duelen los dedos Lo único que pido Es que no se despierte No No, por favor No me lo puedo creer ¡Lo tenemos! Estoy cansado ¿Hemos ganado? Es hora de ir a la cama ¿Qué? ¿A la cama quién? Entiendo que él, ¿no? A la cama de la UCI, ¿no? Que tengo el dengue ¿No ha terminado? El otoño está A la vuelta de la esquina Necesitas algo más de sangre Para pasar el invierno ¿Qué? Ve a las habitaciones Y chúpales la sangre a todos Muy pronto El humo de las espirales Llenará toda la casa Chupa sangre Antes de que esto suceda Esta es tu última oportunidad Chupa todo lo que puedas O lo lamentarás ¡Uh! Vale Este es el nivel final Este es, ¿no? Ahora es toda la casa Y tengo tiempo Porque si no Todo se llena de insecticidas Y me muero Y tengo que ir habitación por habitación Chupándole a la niña Al padre Y a... Y a la madre, ¿no? Chúpamela el videojuego, ¿eh? ¡Tarán! ¿Qué pasa? Ah, la amiga sigue Y yo la amiga que paga el kilé, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos tiempo aquí en su casa ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué es todo ese humo? No me lo puedo creer ¿Un incendio? ¡Esto es terrible! Tampoco ha visto nunca el incendio Porque como es rica Nunca la pica un mosquito Y nunca ha visto un incendio No sabe ni lo que es Realmente No conoce ni el concepto básico Del... Del... Del fuego No... No están teniendo nada Para ella es normal Pero ella... ¡No! Se han vuelto... Se han vuelto locos, tío ¿Qué han hecho en la casa? Por favor Pero como han petado la casa Esto es una locura La succión definitiva Date prisa Y chúpale en la sangre A los tres llamadas Tres depósitos extra Vale, vamos Cinco minutos, señores Para la gloria, ¿eh? Vale, me he metido en la habitación A través del pomo de la puerta Cosa que no comprendo muy bien Pero bueno, vale Perfecto La chupada definitiva, ¿eh? ¡Venga, por Dios! Que tarda tanto la Play 2 Cojones, encargad ¿Está muerto? Hostia, puta Están todos... Voy a chupar de cadáver Venga Hostia, qué drama de juego, ¿eh? Han acabado Para, para, para Hostia, si se menea tanto Me parece una locura Que se menea tanto Me parece... Me parece una locura Son tres de... Me parece una locura No puedo, no me da, no me da ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué dices, qué dices? No puedo tan rápido ¡No puedo tan rápido! ¡Se despierta! Guay, tengo cinco minutos Esto es una barbaridad, ¿eh? Es una locura... Pero un momento Es una locura Lo difícil que se pone, ¿eh? No hay ningún tipo de curva de dificultad Y de repente en el nivel final Tienes que hacer la chupada perfecta, ¿eh? No puedo, no puedo Es que no puedo hacer que se caiga tan rápido ¿Sabes lo que te digo? No puedo, no puedo chupar tanto Es imposible que yo chupe así, tío ¡Lo tenemos! Vámonos A por la hija Y a por la... Y a por la madre, ¿eh? Tenemos al padre chupado A por la hija Y luego a por la madre ¿Dónde está...? Buah, entiendo que es arriba, ¿no? Hijo de puta Que no puedo avanzar, cojones Vale Me parece una barbaridad, ¿eh? Necesito corazones, ¿eh? La asunción definitiva En el verano de 2003 En la prefectura de Okinawa Una familia entera Acabó muerta a manos de un mosquito Se dice que tenía por nombre Mister Mosquito Aún sigue suelto Chupándole a la gente Mientras duerme En el baño Y en cualquier esquina de la casa ¿Qué coño estáis poniendo? ¿Estáis gilipollas Porque es Navidad O qué pasa? Vale Chupamos a la madre Por favor Un corazón por algún lado, tío Me raya ir con tan poca vida, ¿eh? Me acabo de pegar una hostia Contra el párpado de esta mujer, ¿tú? Ah, le puedo chupar... Ah, no Cuatro minutos, ¿eh? A ver, tenemos tiempo en realidad, ¿eh? Muy mal ahora Sal, sal de aquí Sal de aquí Se despierta, se despierta Entiendo que si se ponen nerviosos Pierdo directamente, ¿verdad? Lo digo sin bromas La música es buena, ¿no? Hostia puta Vete a chuparla un rato, ¿no? ¿O qué va a ser? Espera, que se pone nerviosa La quiero verde La quiero verde La quiero full verde Ha cambiado de postura, tú Pues ya me dirás Cómo coño le llego yo al... Es que me parto la polla, vaya Es que me parto la polla, vaya Tres minutos, ¿eh? Venga, chupa, por Dios Vamos Cae muy rápido, tío Cae muy rápido ¿Cómo hago para que caiga rápido? No, mira, mira ¿Veis cómo cae lento? No puedo hacer que caiga... Salte, salte ¿Me entendéis? Puedo hacer que suba rápido Porque giro Pero no puedo hacer que caiga rápido Tiene que caer por su propio peso Y no puedo forzarlo ¿Me entendéis? Me parto la picha Tres minutos ¿Girando al contrario? No, no, no Creo que no Venga, chupa, por Dios Puede que lo hagamos Ahí, 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 ahí Chupa ¡He terminado de chupar! Queda la niña Queda solo la niña Queda la niña y hemos terminado Y la niña vive aquí Dos minutos cincuenta Vamos bien de tiempo en realidad Creo que vamos bien Creo que vamos Si no la cagamos con la niña Lo podemos hacer Porque quedan dos minutos cincuenta Entiendo que ya serán otros dos depósitos Lo que pasa es que también se movieran muy rápido Pero bueno, nos quitamos Nos ponemos Vamos con paciencia Creo que podemos chupar a la niña fácil La niña está muy tiesa en el suelo Esto es una puta locura Bien, la postura es buena No es difícil llegar al ojo Mira, otra vez baja muy rápido Sube muy rápido Es una barbaridad Lo rápido que sube Lo rápido que baja No lo entiendo No, que va Ni de coña Cuidado con el color Hostia, pero es que No Salte Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia que hay dos minutos y medio Paciencia Paciencia que hay dos minutos y medio Esperamos a que esté full verde Ya lo está Vamos Ah, es solo un depósito Hemos terminado Date prisa y deja la casa Vámonos I was here Nos acabamos de pasar en directo Mister Morquito de la Playboy Han muerto ahogados por el humo El día siguiente Hostia, esto tiene lore El día siguiente No quiero hacerme fotos con esta pinta Las haremos otro día No entiendo por qué Renan Solo tiene sentido hacerlas hoy Kenichi ¿Te has acordado? ¿De qué? Pues claro Hoy es nuestro aniversario de boda Y yo me siento hasta mal Hemos jodido la vida ¿Te has acordado? Pensaba que lo habías olvidado Rena se parece cada vez más a ti Cuando eras joven Bueno, en ese caso no puedo hacer nada Me rindo Bueno No entiendo El final es que se acuerda del aniversario con la mujer Bueno Que si Lo has entendido Vamos Date prisa Hostia, selfie Tío, están hechos mierda No me lo creo Salgo yo Ahí está Qué finalazo Yo estaba aquí Otro juego más para el 2023 Mister Mosquito Señoras y señores De la Playstation 2 Es increíble que esto lo vendiera a 50 pavos Habéis visto cuánto dura, ¿no? Dos horas Hora 40 Hora 50 No dura más 50 napos 50 napos Y dura una mierda Esto va para tiernis, hombre, claro No te jodas ¿Tanta gente ha hecho esto? Tío, me da curiosidad ¿Por qué existe este juego, tío? ¿Qué le llevó a hacerlo? ¿Cuánto dinero costó hacerlo? ¿Hay Mister Mosquito 2? No tengo ni idea No lo sé No lo sé ¿No hay? Lo que deberían hacer es un remake, tío Hay secuelas ¿Estáis de coña o es verdad? ¿Hay secuelas de Mister Mosquito? Existe Mister Mosquito 2 Hostia, puta Ahora lo miramos Mira la madre Cañónse por la escalera Ah, estaban así Estaban así Ah, en Japón Hablan en el suelo En Japón se habla así Tumbado Con las caras pegadas De toda la vida Se habla así Ah, en la casa Para que no te oigan los vecinos ¿No? Ah Vale, cojones Vale, vale, vale Perfecto, tío Perfecto, perfecto Qué música, eh Me gusta la música En serio Es que no es mala, eh Señores ¿Starfield o este juego? ¿Alan Wake 2 o este juego? ¿Valdusgate 3 o este juego? ¿Spiderman 2 o este juego? Yo tengo mi respuesta Yo tengo mi respuesta, eh Y la tengo clara, además Vamos a buscar a Mister Mosquito 2, eh Y si me lo puedo comprar Me lo compro Coño, el tic Que me pega en el ojo a veces Disculpa, eh Tengo guía al oculista, tío Me lo compro Que me pega a veces En el ojo fuerte, tío No, te voy a tener que mirar este año, tío ¿Han faltado rumanos? Sí Ahí tienes razón, tío Demasiado japonés Algún rumano Habría puesto yo en algún nivel ¿Sabes? Así de fondillo Metido en el baño, por ejemplo Con la chavala Un rumano ahí por la cara Para Volver un poco a lo del año pasado también Que haya un Un rumano o dos Eidos Son Y yo fuera coña Eidos es una Es un publisher Muy conocido En el mundo del videojuego Eidos Son míticos, ¿no? Eidos publicó esto Eidos tuvo los cojones De publicar este juego A 50 pavos Que dura una hora y media Son los del Deus Ex Y los del Hitman, ¿eh? O no Y han... Esto que coño, eh, tío Bien ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Hostia, que te dan un informe! 25 de mayo de 2001 Tipo de sangre X Hogar de la familia llamada Japón Me han dado una E ¿Pero tú eres gilipollas? Si lo he hecho perfecto, ¿no? Muy mala nota Vamos a tener que repetir O algún nivel Para intentar mejorarla A ver, vamos a hacer una prueba Es que hay que repetir ¡Qué lástima! No has logrado llenar Todos los depósitos extra de sangre Vuelve con los llamadas E inténtalo de nuevo Sí, mis cojones Repite... Vamos a tener que repetir un nivel, ¿eh? A ver si puedo mejorar esa marca un poco Un segundillo Un segundo, ¿eh? Mira, aquí estamos en el menú Ahí está Tira, tira, tira para adentro Vale No te has pasado el juego realmente ¡Ya! Vale, he visto los créditos Pero no me lo he pasado No, o sea, realmente Tengo que hacerme el 100% Esta es la habitación de Rena Este es el trastero de los llamada Este es el salón Kenich, esta vez estás en el cuarto de baño A ver, este un momento A ver si puedo pillar ¡Rena! Aquí había... Había depósitos ahí, tío Segundillo Que alguno hay por ahí, tío A ver si nos podemos pillar rápido Porque eso nos va a mejorar Nos va a mejorar la nota, yo creo Pero como decía Masi Me da igual Díselo si quiere A ella le da igual Fuera coña No se lo digáis Entre vosotros y yo No se lo digáis O streameos subnáutica mañana Si quiere Pero no No chivéis Blanca, yaos la puta boca No digáis nada Fuera coña, tío Vamos a mantener una relación amistosa Entre vosotros y yo No se lo digáis, porfa A ver, que estoy haciendo esto Por a ver si puedo mejorar la marca A ver, ¿dónde están los depósitos extra, tío? Eh, ¿y aquí qué hay? ¿Qué es eso? Un plátano Vale ¿Por qué no puedo? Se pone nerviosa Me va a pillar No veo nada Vale Está bien Señores, ¿qué pasa? Que si no se streamea Minecraft o GTA V o Rayay ¿o qué? Os podéis cagar la puta boca, tío Estoy en mi casa Tranquilo Streameando Aquí en pijama Navidad, tal ¿Qué pasa, tío? Hostia puta, ¿tú? ¿Le das uno por tres variedad? Y... ¿No se puede o qué? No, no me ha visto ¿Qué coño me estás contando? Una pregunta ¿Tengo depósitos extra aquí? Creo que sí, ¿verdad? Qué aburrimiento Que no me pille, por favor Vale Si hay extra me tengo que ir No hay extras ¿Vale? Creo que voy a salir ¿A esto es nudao? Estoy viendo esto En la televisión del salón Con mi abuela al lado ¡Hola! ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo estás? El agua caliente Está aturdiendo Felices fiestas Y feliz año Ya que estamos Espero que estés bien ¿Lo puedes hacer? Claro Pero aquí no he pillado Yo depósito Entiendo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Claro Y yo tendría que repetirme Todo el juego entero Esta es la habitación Me tendría que repetir El juego entero Buscando Los depósitos extra Para conseguir El 100% De la mierda Hasta de aquí arriba Mi pregunta es la siguiente Vamos a ver rápidamente Y ese mando Pues uno que estaba Allí en la mesa ¿Qué pasa tú Con la tontería? ¿Dónde está A ver un momento Mr. Mosquito 2 Mr. Mosquito 2 Hostia, ¿qué es? ¿Pero esto es de la Play 2? Let's Suck Together Let's Suck Together O sea, esto es porno ya ¿No? A ver, vale un segundillo Un momento Un momento Un momento Un momento Vamos a ver Mr. Mosquito 2 Let's go Hawaii Pero señores Esto creo que no salió Ni en España No es broma Esto no salió Ni en España No tiene ni portada No tiene ni portada We'll get there Just in time All right Ready I wonder what the Yamadas Are like Los Yamadas han vuelto En la misma familia Okay I don't know If you noticed that But Relieves some form Of ailment And Ailment Comes And As you start playing I'll explain that A little bit later Once I Get into the game You'll see what I mean So for now I'm just gonna Leave the Pressure point system Alone He stays in a speedo So if you don't like guys In banana hammocks Who love bananas You're watching the wrong game But if you're Into that stuff Then You're in a light spot You know what I'm saying Tiene más mecánicas No le han puesto La barra de vida Barra de stamina Es más complicado Parece No All right So Before I even Start playing I'm just gonna Explain a few things For the The guys Who haven't Seen this game yet And Everybody moves on With their The blood Syringe That You can Pretty much Suck from anywhere But One more thing Before I start playing I'm sorry I'm sorry But I gotta explain Basically When you attach yourself On them There is no meter To let you know To get off The screen Doesn't flash red Or anything like that So You actually Have to Have quick fingers And be the Tent to hit you The thing is Don't ask me Why the armpit Heels headaches Don't ask me The thing is Certain spots They cannot hit you Like right now In her armpit She can't hit me here You'll see what she does Hostia Espérate Y yo fuera coña Que la has mejorado Ahora Puedes hacer como exploits Dice el tío Que él suele picar En el sobaco Porque la tía No le puede pegar En el sobaco No es un sitio accesible No es como si fuese aquí Y sabe que te pega O si fuese en la nuca O en la pierna Si le pega en el sobaco Y ella está tumbada Es difícil que de una Se levante y te pegue Y te mate Entonces es como un buen sitio Va a picar el sobaco O sea, cuidado Que Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que tiene meta Y todo El Mr. Mosquito 2, eh Cuidado que estamos frente A un potencial goti Y este juego Y este juego ¿Por qué no salió Porque no salió nunca En Europa, tío? No entiendo La verdad O sea, esto podría haber sido Un superventa, ¿no? Quiero decir ¿Qué coño es Época de la Play 2, no? ¿Quién coño son Jack and Daxter? Comparado con esto Nadie, ¿no? O sea, nadie All that good stuff Suck it out of him like a man All right So, if you look at the little No ¡No! Te has pegado, eh Tío, pero yo pregunto una cosa Esto solo está en japonés Incluso los textos O sea, hablan en inglés Pero es que si sale en japonés Yo no voy a streamear un juego en japonés Es que no entiendo nada En plan, no voy a saber Ni manejarme por los menús, ¿no? Rollo ¿Cómo selecciono el nivel? ¿Cómo hago para...? ¿Me entiendes? O sea, ni aunque sea en inglés En inglés vale Pero full japonés No me había enterado un zipote, tío Sobre a parche Hombre, no creo ¿Creéis que alguien ha hecho un mod en inglés Para jugar al Mr. Mosquito 2 De la Play 2 Del año 2003 Hace 21 años Juego que solo salió en Japón? ¿De verdad? ¿Vamos a hacer algo tan nicho? Vale, y un momento ¿Cuánto dura este juego? Se llama Mr. Mosquito 2 Ah, no No se llama Mr. Mosquito 2 Se llama K2 Let's go Hawaii A ver How long to be Qué puta locura Ni sale La primera vez en mi vida Que yo busco un juego en How long to be Y no están ni los datos registrados Nadie sabe lo que dura Nadie se lo ha pasado O sea, aquí están todos los putos videojuegos Que existen, ¿eh? De verdad Cualquier tontería la buscas Aquí te sale lo que dura Esto no Nadie se lo ha pasado Nadie se ha pasado Mr. Mosquito 2 Y lo ha metido en el How long to be ¿Podemos ser los primeros? ¿Podemos llevarnos este galardón? Este récord mundial Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Podemos ser píos O sea, quiero decir Es que vaya locura Es que sería una medalla en mi carrera Que yo creo que sería de la que más presumiría Tío Sin duda Sería la medalla que más orgulloso Llevaría en el pecho No, pero más si presenta ustedes Sale en Netflix Ya, tío Pero más si se ha pasado Mr. Mosquito 2 Por primera vez Y lo ha registrado En How long to be Y es la primera persona en el mundo Que ha registrado Mr. Mosquito 2 En How long to be No lo creo, ¿eh? No lo creo Esto es una locura Esto es una locura Esto es Escúchame Escúchame una cosa Se hace historia, ¿eh? Fuera coña Creo que podemos salir en prensa incluso, ¿eh? Vale Mi pregunta es la siguiente Vamos a investigar Mr. Mosquito 2 Mr. Mosquito 2 ¿En qué plataforma salió? Únicamente en PlayStation 2, ¿verdad? Se llama K2 Let's Go Hawaii Vale Este juego salió para PlayStation 2 Lo hizo Zoom Lo hizo Zoom Y lo distribuyó Sony Está en Amazon Es que parece un juego porno, ¿eh? Me parto la polla, tú Parece un juego porno, tío Mirad las fotos, ¿eh? O sea, no es el típico juego Que parece el juego Que te compras en un sex shop Esto es una barbaridad, tío Esto es una barbaridad Entonces, mi pregunta es ¿K2 Let's Go Hawaii Solo está en japonés? Hawaii Voy a poner English El Mr. Mosquito 2 Solo está en inglés Si te ponen el mosquito americano Y es otra familia La familia Brown Hay guías en inglés Para jugar A ver Es un link de Mediafire Eh... Anuja Ah, es mega Un momento ¿Qué me estoy descargando? ¿Me estoy descargando el juego? ¿Qué me estoy descargando? ¡Esto está en el sitio de la IMPO, no está bien! ¡Es un lugar en el próximo lugar! ¡Alerta y en el marido! ¡Aah! ¡Sorpe en el marido! ¡Oh! ¡No puedo ver la llave! ¡Está muy corto! ¡No! ¡Io! ¿Qué es esto? La intro de Mr. Mosquito 2 ¿Qué es esto? ¿Por favor, alguien? ¡Aguidnos de la caja! ¿Puedes dejar aquí solo aquí? No es bueno que te ayuden. Están deslizando en nosotros. ¡Qué barbaridad! No es broma, está bien dirigida la intro, ¿eh? Yurushan. ¡Yurushan! ¡Más que trabajen! ¿Qué es eso? ¡Súper! ¿Están�ados? ¡No, no, no! 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 ¿No, no! ¿Qué es lo que hace? ¡Nosotá, no! ¿Qué es lo que aparta? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, eso no es igual de tranquilo que en mi casa, o sea que yo tampoco me extraño mucho. Las voces en Andaluz cerrao, sí, son de pueblo. El pueblo de interior cerraído. No entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada, tío. Qué barbaridad. Vale, y mi pregunto, chupando a la chica, ¿esto qué es? Hola, un saludo aquí estamos, tenemos con otro Let's Play y en esta ocasión estamos con la segunda parte de Mr. Mosquito. ¿Por qué? Bueno, ya que la tenía conectada y nunca había jugado a este juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba en japonés, obviamente, y no te enteras de lo que pasa, así que vamos a intentar jugarlo, ¿vale? Ha mejorado mucho, ¿vale? Ha mejorado mucho respecto a la primera entrega, sobre todo porque en tamaño, ¿no? Esto ya ocupaba casi un DVD entero, ¿no? Está mucho mejor hecho, tenemos dos familias. Han pasado dos años, o sea que han mejorado un poquito más los gráficos y eso, ¿no? Tampoco es una cosa súper exagerada, ¿vale? Son juegos de bajo presupuesto, ¿no? Pero bueno, están... Bien, es una... Es que hay peñas que hacen reviews del Mr. Mosquito 2, es muy fuerte. Es que la sociedad está llena de gente. O sea, pensadlo, ¿eh? Vivimos en una... Vivimos en una... Sociedad... Societaria, ¿eh? Hay gente para absolutamente todo, ¿eh? Japonesada, que está correctamente. El problema que viene es lo que vamos a ver ahora. Que está en japonés. Así que no sabemos exactamente lo que elegir, ¿vale? Creo que... ¿Qué forma tenemos de hacer esto, tío? ¿Qué forma tenemos, señores? Tiene que haber alguna forma de poder jugar. Se puede con el Google Lens, pero eso es un coñazo. No hay forma... De entender lo que pone. Contrata a un traductor. Por Discord. Y que pongo la cámara. Y pongo mi cámara y la del traductor. Y que me vea pasarme Mr. Mosquito 2. Hostia, cuidado con ese directo, ¿eh? Cuidado con ese directo, ¿eh? Cuidado con hacer un directo de intentar pillar a un traductor japonés. Y tenerlo aquí en llamada. Con la cámara. Que me vea... Que vea el juego entero, ¿eh? Que lo vea completo. Y que me vaya diciendo qué coño pone. Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Por intuición, ¿vale? Vendría siendo... Vamos a... Pero que ni me conozca ni nada. ¿Sabes? Que sea un traductor... ¿Sabes? Que no me conozca. 0, 0. Y que no conozca a Twitch. Nada, nada. Que sea un señor de 50 años. A mirar un poquito. Esto es un videotutorial, ¿vale? El último. Que nos enseñan cómo... Eso es contenido. O funciona. El streamer chino no sabrá a lo menos qué es chino. Y no japonés, ¿no? Digo yo. Son cosas que a mí se me ocurren. ¿Verdad? No sé. A lo mejor es chino y no es japonés. Entonces a lo mejor no sabe japonés. Sabe chino. Puede ser, ¿eh? No. Tampoco quiero ya aquí tirarme un triple, pero... La memórica. Lo que no sabemos es cómo se graba. Pero bueno. ¿Durará mucho? Es que el primero dura dos horas. El primer Mr. Mosquito dura hora y media, dos horas. ¿Cuánto durará Mr. Mosquito 2? Alguna opción será. Y esto sería empezar, ¿vale? Alguien se lo ha tenido que pasar completo. K2, let's go Hawaii. Alguien se lo ha tenido que pasar completo en YouTube. ¿Qué pasa? Hostias. ¿12 horas? 12 horas picando con un mosquito es una sobrada me parece una barbaridad entiendo que 12 horas será hacemos el 100% porque Mr. Mosquito 1 dura 2 horas si te quieres hacer el 100% lo mismo dura sus 5 horitas o algo así o 5 o 6 entiendo un momento un momento vamos a ver pre-stream o sea este tío esto es un tío que ha hecho un directo American Family ¿y saltándose los vídeos dura 12 horas? Stage 4 American Family Ending Hot también te digo no es que haya mucho texto en plan bueno sí los subtítulos pero si hablan en inglés ¿no es que hay un plumet de ronda? ¿no es que hay un plumet de ronda? ¡eh, todos, cuando se ha convertido en inglés! ¡Slépe! ¡sépeh! ¡sépeh! Escúchame con numerito y todo, ¿eh? Con numerito y todo, ¿eh? Japanese Family Opening, pero ¿cómo que va? De la familia japonesa a la estadounidense, así por la cara, de la americana. ¿Le puedes picar a Calva donde quieres? ¿Os dais cuenta de que le pica el mosquito y el tío hasta se estremece un notas que pesa 85 kilos? ¿Le pica un mosquito y el mosquito lo mueve, tú? Lo miraremos, ¿eh? No sé qué coño... Es que esto es una... Es que me parece una barbaridad, tío. Y yo... Escúchame, escúchame. Este streamer, ¿os dais cuenta? No habla. Hace pausas para ir a mear, entiendo. Rollo, juega seis horas y dice, bueno, voy a mear o a cagar. Se pira cinco minutos. O sea, no habla en ningún momento, ¿eh? Simplemente juega videojuegos. Es el futuro esto, ¿eh? No das por culo, no molestas, no haces chistes de mierda. Es el futuro, ¿eh? Inicias directo, juegas, el que quiera verlo que lo vea y el que no, que no lo vea, pero tú estás callado. Mucho cuidado, ¿eh? Es el puto futuro esta mierda, ¿eh? Bueno, machistada. Ok. Bueno, este es mejor que el primero, sin duda. Es mucho mejor que el primero, sin ningún tipo de duda. Doce horas, tú. Esto... Esto es una barbaridad, ¿eh? Doce horas jugando un juego de un mosquito. Doce horas jugando un juego de un mosquito. Es una barbaridad, ¿eh? Es una locura, la verdad. Es una puta locura, ¿eh? Pero ni en How Long To Beat está. Entiendo que no dura doce horas. Lo que pasa es que el tío este sale al cien por cien o alguna mierda así, ¿sabes? Entiendo que sale al cien por cien. Es que me parece muy fuerte. ¿Qué cojones? ¿Alguien ha actualizado este juego hace catorce minutos? ¿Hace catorce minutos? Está aquí seguro, hombre. Pero yo puedo... Submit your time. ¿Puedo poner lo que me dé? Pero yo puedo poner esto aunque no me lo haya ni pasado. Speedrun. Yo puedo... Emulado, Nintendo 3D. Esto es obvio, ¿no? Y puedo poner aquí lo que me dé la gana. Le doy a submit y lo ponen directamente. Sin comprobarlo siquiera. Mira la página de Speedruns que está. ¿Dónde miro eso? ¿Dónde miro eso? ¿Cuál es la página de Speedruns? ¿Speedruns.com o qué coño? Speedrun. A ver. K2. K2. Let's go Hawaii. Aquí está. Ah, vale. Pero esto es gente que se la ha pasado haciendo Speedruns, ¿no? Mira. Este tío hace tres años se lo pasó en media hora. Y este hace seis años se lo pasó en 48 minutos. En fácil o en difícil. Una hora. En Play 2. Hace un año. Claro, pero a mí esto no me vale de nada. Porque yo no me voy a hacer un Speedrun. Yo voy a jugar normal. Entonces, son 12 niveles. Como en el primer juego. Hay un foro. Hay un foro con una guía. El tío este ha escrito dónde puedes picar en cada nivel para que sea lo más eficiente posible. Es una locura la cantidad de gente distinta que hay en el mundo. Lo digo muy en serio. Corridas totales seis, hombre. Se entiende, ¿no? Pocas me parecen, la verdad. Pero se entiende que haya seis corridas totales. Bueno, ya haya cada uno, ¿no? Con lo suyo. Bueno, genial. Hostia puta, ¿eh? O sea, hay gente para todo. No, no. Totalmente. Es increíble la cantidad de gente distinta que hay en el mundo, tío. Yo es que me quedo, de verdad, completamente cuajado. Me parece increíble. Me parece increíble, de verdad. Pues hasta aquí Mr. Mosquito para la PlayStation 2. Espero que os haya gustado. Directito chill hoy. Directito corto, la verdad. Bueno, llevamos cinco horas. Me voy a ir pirando. Voy a cenar algo tranquilito. Y ya estaría. Esta ha sido una de las formas que hemos tenido de celebrar la Navidad. Mañana no haré directo porque mañana estaré fuera. Pero, en principio, pasado, que es 28. Sí, el 28 yo puedo. Silent Hill Shattered Memories. ¿Vale? ¿Ese juego es largo? No, ¿no? El Silent Hill Shattered Memories no lo podemos pasar en un día. ¿No? Yo creo que sí, la verdad. Voy a buscarle un Howl on to Beat. Tiene que durar, ¿qué? ¿Seis horitas o algo así? Durará el Silent Hill ese. No era muy largo, ¿no? Yo cuando me lo pasé en la PCP no tardé. Apenas. Shattered Memories. Miran, Howl on to Beat pone siete horas. A esto restaré una y media, dos. Normalmente. O sea que sí, en un día nos lo terminamos del tirón. El Silent Hill Shattered Memories. Va a estar muy guapo, ¿eh? Os va a gustar. Si habéis visto aquí a principios de año el Silent Hill 1, el Silent Hill 3 y el Silent Hill Origins, este Shattered Memories os va a gustar. Además tiene un rollo psicológico guapísimo con test psicológicos para hacer al principio. Hacedme caso. Está muy, muy, muy guapo, la verdad. Así que nada. Gracias, señores, por esta otra digita. Espero que hayáis echado un buen rato hoy con el Mr. Mosquito. Me lo he pasado de puta madre. Nos vemos pasado mañana y nos vemos también el día 30, que será el día justo que haremos lo del Recordando 2023 con la Tier List y el típico directito de ya despedirnos de este año y ya nos metemos en 2024, que a ver qué hacemos, ¿vale? Así que un poquito más. Que tengáis buena noche, que descanséis mucho y nos vemos eso. Pasa mañana. Gracias a todo el mundo por las suscripciones, por los beats, por estar en general. Es una barbaridad el final de año que estamos teniendo, tío, y os lo agradezco mucho. Ah, cuando haga, voy a hacer ahora o si no haré mañana por la mañana lo de Juega Terapia, el dinero este que recaudamos en el directo simplemente de forma pasiva. Cuando lo haga, pues ya lo enseñaré, no sé cómo coño lo enseñaré, la verdad. Entiendo que le hago una captura al de todo el banco, ¿no? Lo que pasa que a ver si voy a liquear algo, que yo a veces soy gilipollas. Lo tienes todo en el Discord, que vaya bien. Y yo, Anu, ¿me lo has pasado? ¡Hostia, qué puto grande! Perfecto. Gracias, tío. Perfecto, perfecto. Me has pasado el enlace para yo comprarlo por Ebay, ¿no? Ahí está. Genial, tío, el de Amazon, ya como sea. ¡Grandes! Buenas noches.